¿Cómo tratar una infección bacteriana? Su cuerpo alberga miles de bacterias que juegan un papel importante en el mantenimiento de su salud. Una infección bacteriana puede ocurrir cuando estas bacterias se reproducen fuera de control e invadir otras partes de su cuerpo o cuando las bacterias dañinas se introducen en el sistema. Las infecciones bacterianas varían de leves a graves. Sigue leyendo para aprender a detectar y tratar una infección bacteriana. Recibir tratamiento médico. Tenga en cuenta sus síntomas. Los siguientes son los síntomas de las infecciones bacterianas potenciales que pueden requerir tratamiento por un médico. Fiebre, especialmente con un dolor de cabeza severo o dolor de cuello o dolor en el pecho. Dificultad para respirar o dolor en el pecho. Una tos que dura más de una semana. Sarpullido o hinchazón que no pasará a Aumento del dolor en el tracto urinario, que puede ser el dolor al orinar, en la parte baja de la espalda o en la parte inferior del abdomen. Dolor, hinchazón, calor, secreción de pus o rayas rojas que se extienden desde una herida. Programar una cita con su médico. La única forma segura de determinar qué tipo de infección bacteriana que se tiene es visitar a un médico. Si usted piensa que tiene una infección, llame a su médico y programe una cita de inmediato. El médico puede realizar un análisis de sangre, cultivo de orina, o un hisopo de la zona infectada para determinar qué tipo de infección que tenga. Recuerde que las infecciones bacterianas sólo pueden ser diagnosticadas por un médico. Si usted piensa que usted tiene una infección, tenga en cuenta los síntomas y acudir al médico para el tratamiento tan pronto como sea posible. Pregúntele a su médico acerca de los diferentes tipos de antibióticos. Al preguntarle a su médico acerca de los diferentes tipos de antibióticos que están disponibles, será más fácil para que usted entienda lo que su médico le recete. Antibióticos de amplio espectro Combatir una amplia variedad de bacterias. Antibióticos medianas Espectro objetivo Un grupo de bacterias. Antibióticos de espectro reducido se realizan para tratar un tipo específico de bacteria. Polimixinas entran en esta categoría pequeña de antibióticos. El tratamiento es mucho más fácil y más eficaz cuando su médico sepa qué tipo de infección bacteriana que tiene. Siga las instrucciones de su médico sobre la forma de tratar su infección. Su médico seleccionará el tipo de antibiótico que funciona mejor contra las bacterias específicas que ha causado la infección. Tenga en cuenta que hay muchos tipos diferentes de antibióticos y sólo un médico puede prescribir un antibiótico para usted. Asegúrese de que usted sabe exactamente la cantidad de antibiótico que se supone que tienen, y cuándo se supone que la tome. Algunos antibióticos deben tomarse con alimentos, algunos tienen que tomarse por la noche, etc. Pregúntele a su médico o farmacéutico si no entiende las instrucciones de dosificación. Tomar el curso completo de antibióticos que le receta su médico. Si no se toman el curso completo, la infección puede empeorar. También puede llegar a ser resistentes a los antibióticos, lo que puede hacer que sea difícil para el tratamiento de otras infecciones. Incluso si se siente mejor, usted necesita tomar todos los antibióticos para matar las bacterias que causan la enfermedad que se dejaron en su cuerpo. Si interrumpe el tratamiento demasiado pronto, puede que nunca tengan plenamente deshacerse de la infección. La limpieza de una herida para prevenir la infección bacteriana. Prevenir una infección de la piel mediante la limpieza y vendar una herida de inmediato correctamente. Primer tratamiento adecuado ayuda es esencial para ayudar a prevenir una infección bacteriana, pero no debe intentar tratar una herida grave carne por sí mismo. Si la herida es profunda, amplia, o sangrado mucho, usted debe buscar ayuda médica inmediatamente. Lávese las manos antes de tratar una herida. Si se trata una herida con las manos sucias, aumentará las posibilidades de una infección bacteriana. Lávese las manos con agua tibia y jabón antibacteriano durante 20 segundos y secarlas bien. Use guantes de vinilo o látex limpios si están disponibles. Evitar los guantes de látex si usted tiene una alergia al látex. Mantener la presión sobre la herida hasta que se detenga el sangrado. Si la hemorragia es grave, busque atención médica inmediatamente. No intente tratar una herida grave por sí mismo. Limpiar la herida con agua corriente tibia. Mantener la herida bajo un chorro suave de agua corriente para limpiarlo. No use jabón en la herida a menos que aparezca visiblemente sucias. Si parece sucio, limpio alrededor de la herida suavemente con un jabón suave. Además, no usar peróxido de hidrógeno para limpiar una herida. El peróxido de hidrógeno puede interferir con la curación. Si nota cualquier residuo en la herida, se puede tratar de quitarlo con pinzas que hayan sido esterilizadas con alcohol. Si usted no se siente cómodo haciendo eso, puede ir a un médico para recibir tratamiento. Aplique un ungüento. Un ungüento antibiótico, como neosporin, puede ayudar a curar una herida más rápido y puede ayudar a mantener a raya la infección. Aplique suavemente la pomada sobre la zona herida después de la limpieza. Vendar la herida. Si la herida es una pequeña raspadura, dejarlo abierto al aire. Si la herida es más profunda, cubrirlo con una gasa estéril. Un vendaje antiadherente en su lugar con cinta médica es la mejor opción para las heridas más grandes, aunque grandes tiritas también pueden trabajar. Asegúrese de que usted no pone la zona adhesiva de un vendaje sobre una herida, ya que puede volver a abrir la herida al retirarlo. Cambie la gasa una vez al día si está sucio. Un buen momento para cambiar la gasa es cuando se toma una ducha. Observe si hay señales de infección. Si la herida está roja, hinchada, secreción de pus, betas rojas de la herida, o simplemente buscando peor, llame a su médico. Prevención de la infección bacteriana de los alimentos. Mantener las manos limpias. Antes de manipular los alimentos, siempre debe lavarse las manos con jabón antibacteriano y agua durante 20 segundos. Secar bien las manos con una toalla limpia y seca. Si se manipula carne cruda, lávese las manos después de manipular la carne para evitar la contaminación cruzada de otros alimentos o superficies. Lave bien sus alimentos. Lave las frutas y verduras antes de comerlas. Incluso los alimentos orgánicos necesitan ser guaset. Use un limpiador antibacteriano sobre las superficies que entran en contacto con alimentos crudos para matar las bacterias potencialmente peligrosas. Use una tabla de cortar diferente para cada tipo de alimento. Use diferentes tablas de cortar para frutas y verduras y carnes crudas para evitar la contaminación cruzada. Cocinar bien los alimentos. Siga las instrucciones al preparar los alimentos crudos para asegurarse de que se cocinan adecuadamente. Use un termómetro para asegurarse de que se puede cocinar la carne a la temperatura adecuada. ¿Cómo prevenir la propagación de infecciones bacterianas? Lava tus manos. Lavarse las manos a fondo y frecuente, sobre todo después de tocarse la cara, la boca o la nariz si está enfermo, después de tocar a otra persona que está enferma, o después de cambiar el pañal de un bebé, puede reducir drásticamente la cantidad de gérmenes que usted está exponiendo al mismo. Lávese las manos con agua tibia, o caliente, y jabón durante al menos 20 segundos. Asegúrese de limpiar entre los dedos y debajo de las uñas. A continuación, enjuagar bien las manos con agua limpia. Cubrir la tos y los estornudos. Ayudar a otros a mantenerse bien cuando está enfermo, cubriendo su boca y nariz al toser o estornudar. Esto ayudará a mantener los gérmenes reinoen, no que les permite viajar a través del cuarto. Lávese las manos después de toser o estornudar en las manos antes de tocar a otra persona o superficies comunes tales como pomos de puertas o interruptores de luz. También puede cubrir la boca o la nariz con el ángulo interno del codo, la parte interna del codo. Esto puede ayudar a limitar la propagación de gérmenes sin provocar que necesita lavarse las manos cada dos minutos mientras está enfermo. Quedarse en casa cuando esté enfermo. Puede limitar la propagación de gérmenes al mantenerse alejado de los demás mientras está enfermo. Si es posible, tomar tiempo libre del trabajo, teletrabajo o para el día, sus compañeros de trabajo probablemente apreciarán su circunspección. Mantenga a sus hijos en casa cuando están enfermos. Centros y escuelas de guarderías, son a menudo llenas de gérmenes infecciosos. Es común que las infecciones que rebotan de un niño a, causando niños miserables y tensa, los padres. Evitar esto manteniendo al niño en casa cuando está enferma. Ella probablemente va a mejorar más rápido con su cuidado, y que está ayudando a evitar que otros se enfermen también. Mantenerse al día con las vacunas. Asegúrese de que usted y sus hijos han recibido todas las vacunas recomendadas para su edad y área geográfica. Las vacunas ayudan a prevenir las infecciones y enfermedades antes de que sucedan, lo cual es preferible tratarlos después de que hayan ocurrido. Entendimiento común infecciones bacterianas. Comprender las infecciones por estafilococos. Estafilococos, más comúnmente conocida como estafilococos, son cocos granpositivos en racimos. El programa en granpositivo se refiere al patrón de tinción de gran de las bacterias cuando se observa bajo el microscopio. El cocos indica la forma cuando se observa bajo un microscopio. Este tipo de bacterias generalmente invade el cuerpo a través de heridas o lesiones. Obtener información acerca de las infecciones por estreptococos. Estreptococos, más comúnmente conocida como strep, son cocos granpositivos en cadenas y un tipo común de bacteria. Los streptococos causan la faringitis streptococica, neumonía, celulitis, impétigo, escarlatina, fiebre reumática, glomerulonefritis aguda, meningitis, otitis media, sinusitis, infecciones y muchos más. E. Coli, Escherichia coli, un bacilogram negativo, se encuentran en el material de desecho de los animales y los seres humanos. Hay un grupo grande y diverso de bacterias E.coli. Algunas cepas son perjudiciales, pero la mayoría de las cepas no lo son. E. Coli puede causar diarrea, infecciones gastrointestinales, infecciones del tracto urinario, infecciones respiratorias y otras infecciones. Comprender las infecciones de Salmonella. Salmonella es un bacilogram negativo que puede interrumpir el tracto digestivo. La Salmonella puede causar una enfermedad grave y por lo general requiere un tratamiento antibiótico prolongado. Cruda o poco cocinada de aves de corral, carne y huevos pueden contener Salmonella.